Hola, en esta inmunopíldora vamos a seguir estudiando la activación de linfocitos T y B con el mecanismo que se llama cooperación TB. En esto intervienen muchas moléculas y el proceso es un poquito complejo, por eso me gustaría dibujarlo sobre la pizarra y que vosotros me sigáis dibujándolo en vuestro papel. Así que vamos a la pizarra. Bien, vamos a ver la cooperación entre linfocitos T y linfocitos B y simplemente vamos a dibujar las moléculas más importantes en este proceso, lo que significa que no vamos a incluir todas. Y también adelantaros que los colores y formas no tienen nada que ver con su estructura real y que se van a utilizar simplemente para su mejor comprensión. Bien, ¿cómo empieza el proceso de cooperación entre un linfocito B y un linfocito T? Es el linfocito B el que tiene que reconocer el antígeno. Os recuerdo que lo va a hacer mediante unos receptores de membrana, que ya hemos visto, que se llaman en su conjunto BCR. Y os recuerdo que tienen que participar dos receptores simultáneamente para que el proceso de señalización sea completo. Así pues, dos BCRs que reconocen el antígeno y el antígeno forma un puente físico entre las dos moléculas, lo que llamábamos entrecruzamiento de receptores. Bien, esto va a dar al linfocito B la primera señal de activación, que no va a ser suficiente. Pero el linfocito B con este reconocimiento va a internalizar estas partículas y ya sabéis que tras su fusión con lisosomas enzimas primarios, que están cargados de enzimas, va a producir la degradación del antígeno y lo va a llevar a la superficie por la ruta endocítica de presentación. Finalmente, el antígeno, que ha sido fagocitado tras ser reconocido, va a salir a la superficie de la célula, va a ser enseñado al linfocito T mediante las moléculas HLA de clase 2. Y aquí tendríamos esos restos del antígeno. Este antígeno va a ser visto y reconocido por los linfocitos T. ¿A través de cuál? Su receptor de superficie. Os recuerdo que su receptor tiene dos proteínas también de transmembrana alfa y beta y van acompañadas de una serie de proteínas accesorias que llamamos de modo conjunto CD3 y cadena Z. Así pues, la molécula HLA le enseña el péptido al receptor de la célula T y aquí nos falta una pieza, que es el correceptor del linfocito T. Y como es un linfocito T que coopera, va a ser un linfocito TH, cooperador, y va a tener, va a expresar proteínas CD4 en su superficie que interaccionan, como ya sabéis, con las moléculas HLA. Bien, esto para el linfocito T es la primera señal de activación. Pero, como hemos visto en otras células, con una única señal no se puede activar la célula, tiene que tener una segunda señal. La segunda señal en las células T, si os acordáis, se recibe a través de una proteína de membrana que se llama CD28 y que la tienen todas las células T cooperadoras. Esta proteína tiene dos ligandos en las células presentadoras de antígeno y, en este caso, en el linfocito B. Esos dos ligandos pueden ser alternativamente CD80 o CD86. Esta unión entre las dos proteínas le dice al linfocito T que tiene que activarse. Le da la segunda señal de activación. Así pues, ya tenemos las dos señales mínimas necesarias para la activación de la célula T. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta activación del linfocito T? Pues van a ser múltiples. Una de ellas, una de las consecuencias de esta activación va a ser la expresión en membrana de una proteína que no tenía cuando la célula estaba en reposo y que se llama ligando DCD40. Como su nombre indica, el ligando CD40 se une a la proteína CD40, proteína que se expresa de modo constitutivo en los linfocitos B. Bien, esta unión de CD40 con su ligando, insisto que previamente no estaba, le da al linfocito B una segunda señal de activación. Os recuerdo que solo teníamos la primera. Le da una segunda señal de activación y ahora le falta dirigir al linfocito T hacia el B, le falta dirigir hacia qué se tiene que activar. Para eso, otra de las consecuencias de la activación de la célula T es la síntesis y secreción de unas proteínas que ya hemos mencionado en otras ocasiones, que son las citocinas. Las citocinas va a ser una colección de proteínas con distintas funciones bioquímicas sobre otras células y ahora en particular sobre los linfocitos T, por supuesto. Estas proteínas, citocinas, salen al medio y van a actuar sobre la célula B que tenemos en la proximidad. Para ello, los linfocitos B están cargados de receptores para las diferentes citocinas. Por ejemplo, estos dos. De modo que esta citocina actuaría sobre su receptor o esta otra actuaría sobre su receptor. Con la unión de la citocina a su receptor, que los llamaremos de modo general receptores de citocinas, se dispara de nuevo la parte de la segunda señal de activación, que junto con la del CD40, la de la citocina, le dice al linfocito B que inmunoglobulina tiene que sintetizar. Y esto cerraría el círculo de cooperación T-B. Como acabamos de ver en la pizarra, hay una fuerte interacción entre las dos células, la T y la B. Hay contactos de superficie y hay contactos solubles. A la derecha veis una micrografía donde se muestra el linfocito TH2 casi abrazando al linfocito B. ¿Qué podemos decir de las organelas del aparato de Golgi, por ejemplo? Pues se puede teñir con una sustancia que se llama talina y lo que vemos es esta fluorescencia roja. Como veis, está el aparato de Golgi totalmente reorientado hacia donde estaría el linfocito B. Pero aún más, si teñimos una de las sustancias que se van a producir, como la interleucina 4, que es una de las principales en la cooperación T-B, lo que vemos es que la fluorescencia verde correspondiente a esta interleucina 4 se está produciendo en el mismo centro del aparato secretor, en la zona íntima de contacto entre el linfocito T y el linfocito B. Por lo tanto, no se está produciendo por toda la superficie. Así nos estamos ahorrando producción de interleucina 4 porque con la mínima sintetizada sabemos que va toda dirigida hacia su diana, el linfocito B. De modo que en esta píldora hemos visto cómo se activa el linfocito B por el reconocimiento del antígeno y cómo presenta dicho antígeno al linfocito TH, normalmente TH2. Vemos cómo se ha activado este linfocito TH2 y le devuelve señales al linfocito B y hemos visto las consecuencias finales de esta cooperación T-B. De modo que si todo esto te ha quedado claro, deberías saber contestar a las siguientes preguntas. ¿A través de qué receptor reconoce el antígeno el linfocito B y en qué consiste la llamada segunda señal? ¿Cómo activa el linfocito B al linfocito TH y cuál es la segunda señal? ¿Cuáles son las consecuencias de la activación de esta célula TH? ¿Cuál es la segunda ronda de señales que recibe el linfocito B? ¿Cuáles son las consecuencias principales de esta cooperación T-B? Y por último, ¿está polarizada de alguna manera la síntesis y secreción de proteínas por los linfocitos TH en la cooperación T-B? De modo que si has sabido contestar todas estas preguntas, puedes pasar a la píldora siguiente, pero ya sabes que mi recomendación es que no lo hagas hasta que no lo hayas podido hacer. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!